La Navidad se vivió con villancicos, magia y buen humor en los niños. El elenco de Chiqui Show este sábado hizo de que la tarde navideña sea inolvidable para los niños que asistieron. El mago Andrés, parte del elenco de Chiqui Show, señala que se siente agradecido por la convocatoria que hizo la Honorable Alcanaldía Municipal de Copacabana. Este Chiqui Show de La Paz y bueno, muy feliz de haber recibido la invitación de venir a Copacabana a compartir un poquito esta fiesta navideña, el mensaje navideño con todos los niños y a tus órdenes para cuando necesites cualquier cosita. ¿Quiénes se acompañaron en esta jornada? Bueno, me ha acompañado Giovanni que está por ahí, él es mi hijo, él es parte del grupo también. Luego está la señora Mari, sí, el señor Pepe también que está por ahí, que nos han ayudado para poder coordinar con la prefectura, con la alcaldía, con las autoridades y para que esto sea posible. Y gracias también a ustedes por apoyarnos logísticamente con esta actuación. Chiqui Show para el 2011, ¿una realidad? Bueno, sí, vamos a seguir haciendo más novedades, trayendo más trucos nuevos, que a los chicos les encanta. Y bueno, siempre tratando de encontrar qué es lo que los papás quieren para los niños, para los cumpleaños, algo que les divierta, los ilusione y pues haga que esta infancia, esta niñez que a veces para los niños es muy corta, sea lo más lindo posible, ¿no? Entonces, para hacerlo inolvidable, ¿a qué número de celular tienen que contactarse? Bueno, nosotros estamos en el Facebook, al Mago Andrés, o si no, a través de Enigma, que es una entidad de magia, ¿no? que es una agrupación de magos, o al celular 706-42630, que es mi celular. ¿No es más? 706-42630. ¿En cámara lenta? 706-42630. Andrés, muchas gracias y... Muchas gracias, muchas gracias, Dios los bendiga, feliz Navidad, próspero año nuevo, muchas felicidades, pásenla bien. Así de esta manera, los niños se divirtieron jugando y viendo trucos del Mago Andrés. Así, con cara de maga, así, ¡Chábala Badú! Así, así, ¡Chábala Badú! Ven más acá, ven más acá, ven más acá, ven más acá, para que no se posiciona. Ya, todo el día, ¡Chábala Badú! ¡Chábala Badú! Ahí se queda. ¡Bú, tiquín, bú! ¡Bú, tiquín, bú! ¡Abra, bú! ¡Bú! ¡Bú! ¡No me quería asustar! Mira, 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 está. Estás agarrando. Pero no se cae la cuerda. Mira, 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 está ahí. Sí, Dios. Obedece la cuerda. Sube, 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 sube. ¡Un aplauso! ¡Fuerza! ¡Fuerza el aplauso! ¡Bú! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¡Su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo! ¡Sí, toca! Ahí está con cuerpo y todo. Pero chicos, ¿qué más le falta? ¡Su cuerpo! ¡No, no! ¡Le falta! ¡Le falta! ¡Los colores! ¡Los colores! ¡Los colores! ¡Los colores! ¡Los hombros! Y acá adentro, una bolsa. ¡Está con hueco! ¡Está con hueco! A ver, chicos, a ver, ¿por qué se ríen que mi bolsa tiene hueco? A ver, voy a preguntar, ¿ustedes en sus medias tienen hueco? ¡No! ¿Y por dónde meten los pies? ¡Hueco! ¡Ah! Entonces sí tiene hueco. A ver, ¿qué hay en la bolsa? ¡Hueco! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, no hay nada! ¡Pero vamos a hacer magia! ¡Ella va a meter el pañuelo acá adentro! ¡Espera! ¡¿Qué estás mirando vos?! ¡Este es el pañuelo! ¡Todos digan las palabras mágicas! ¡Las palabras mágicas! ¡No, no esas! ¡Así! ¡Chábalá, no, tú! ¡Todos! ¡Chábalá, no, tú! ¡Bú, tiqui, bú! ¡Bú, tiqui, bú! ¡Bú! ¡Bú! El pañuelo, mágicamente, mágicamente, se acaba de transformar. Muéstralo, muéstralo. ¡Un aplauso! ¿Pero qué hay dentro de la bolsa? Espérate, ahora lo que tiene que hacer él es regresar el pañuelo a su estado original, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué color era el pañuelo? ¿Y qué color era antes? ¡Blanco con negro! ¡Todos! ¡Venga a caer! ¡Di las palabras mágicas! ¡Las palabras mágicas! ¡Las palabras mágicas! ¡Las palabras mágicas! ¡Y ya, ya, ya! Y ¡Chábalá, no, tú! ¡Las palabras! ¡Ya, ya, ya! ¡Bú, tiqui, bú! ¡Bú, tiqui, bú! ¡Bú! ¡Bú! Y el pañuelo otra vez se ha vuelto blanco, miren, sácalo, sácalo, el pañuelo se ha vuelto blanco. CC por Antarctica Films Argentina